XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 Kilohertz. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Carlos, Emilia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán. 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 La última noche que Calimán se disponía a pasar en la mansión de la enigmática y hermosa princesa Jazmín, una trampa estaba lista para atraparlo. Hábilmente Calimán se había dado cuenta que el criado chino había puesto un fuerte brebaje en el aromático té que le ofrecía. Ordenándole al pequeño Solín que fingiera dormir, habían burlado al criado que al verlos derrumbados en el piso, creía que estaban bajo los efectos del narcótico. ¡Magnífico! Calimán y el muchacho han bebido el narcótico. Ahora duermen profundamente y no podrán impedir los acontecimientos. Informaré que Calimán duerme y no plece peligro. Calimán, con los azules ojos entreabiertos, veía como el criado chino se alejaba. Tiempo después, un grito angustioso de Tagasi-chan y los ponía alertas. ¡Fue Tagasi-chan y quien grito! ¡Vamos con ella! ¡Solín, corre! ¡Vamos! Agilmente, Calimán recorrió los largos pasillos que nos separaban de las habitaciones de la joven Tagasi-chan. ¡Tagasi-chan! Hay huellas de pasos bien marcadas sobre la arena. Al parecer fueron dos hombres quienes secuestraron a Tagasi-chan. ¡Sígueme, Solín! Sí, señor. Aunque creo que será inútil. Todo está tan oscuro entre los árboles. La luz de la luna se filtra entre el follaje. Podremos avanzar siguiendo el rastro. Bajo las sombras de la noche, aquellos jardines exóticos cobraban un nuevo aspecto. Todo aquello parecía ahora misterioso, lúgubre y presagiante. De pronto, el pequeño Solín se detuvo lleno de sorpresa y angustia, señalando hacia un lugar. ¡Calimán! ¡Espera! ¡Mira! ¡Allí! ¡Allí! ¡Dios santo! ¿Qué es eso que parece flotar en el aire? ¡Un fantasma! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Un fantasma! ¡Espera, no te muevas! Los azules ojos de Calimán permanecían fijos en una extraña aparición que brotaba de entre las sombras. Cautelosamente, Calimán se acercó un poco más y pudo distinguir a... ¡Es Jasmine! ¡Es ella! Pero... ¿Cómo está convertida en un fantasma? No, muchacho. Controla tus nervios. ¡Es Jasmine! Viste un blanco vestido transparente que la hace ver como algo de terria y sin forma. El viento agita sus ropas transparentes y da una impresión fantasma glóeca. Se diría que... Que avanza flotando en el aire. Resorto una ilusión de óptica. Sus pies descalzos avanzan ágilmente. ¡Recordarse! Lleva los brazos extendidos y al viento agita sus ropajes blancos. ¿A dónde va? Lo sabremos muy pronto. Hay que seguirla. Pero... Y Tahashiyan... Tal vez Jasmine no lleve a su lado. Hay que seguirla. Cautelosamente... Calimán y Solín avanzaron entre el tupido follaje y los setos de flores. Perseguían a la hermosa princesa Jasmine. Que parecía un ave de blanco plumaje que se deslizaba como un fantasma. Los azules ojos de Calimán no se separaban de aquella figura etérea y extraña. La seguían cautelosamente. Y el pequeño Solín, conteniendo su miedo y angustia, permanecía muy cerca de Calimán. ¡Te lo aprendí, señor! ¡Esa mujer es una hechicera! Calma, calma, Solín. No te dejes llevar por el miedo. No hay duda, señor. Mira si no será una hechicera que ahora avanza en medio de las sombras como si fuera un fantástico pájaro o ave de mal agüero. Espera, espera. Se ha perdido de vista allí entre el follaje de esos árboles. Sígueme, Solín. Sígueme. Sí, señor. Calimán avanzó hasta unos árboles de añosos troncos, donde había desaparecido la figura de Jazmín. No, no es posible que haya desaparecido aquí. Tiene que haberme escondido. ¡Ay! ¡Ay, señor! ¡Unos ojos brillantes! ¡Nos miran! ¡Es verdad! Parecen dos ascuas. Brillan en la oscuridad como si se tratara de los ojos de un pájaro. ¡Por todos los cielos! ¡Qué extraña visión es esta! Es un pajarraco, un tecolote de blanco plumaje. ¡Es ella! ¡Jazmín! ¡Se ha transformado en tecolote! ¡Ah! 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 Calimán y el pequeño Solín miraban llenos de sorpresa a aquel pajarraco, un ave de rapiña de blanco plumaje que permanecía quieta sobre una de las ramas del árbol. ¡Mirándolos fijamente! ¡Es ella, señor! ¡La princesa Jazmín se ha transformado en una ave extraña! ¡No, no, no! ¡Imposible! ¡Pero no lo ve, señor! ¡Ella vestía de blanco y parecía flotar en el aire y ahora se ha transformado en una extraña ave! ¡No, la mente crea cosas que no existen! ¡El miedo es capaz de hacernos ver cosas que no existen! ¡Pero dime, señor! ¡Si los ojos de esa ave no son los mismos de la princesa Jazmín! Podría ser, pero es... imposible, imposible. Calimán y Solín miraban fijamente a la extraña ave blanca que permanecía inmóvil sobre la rama, mirándolos con sus grandes ojos amarillentos. Y de pronto... ¡Ah! ¡Ah! El pajarraco voló hacia ellos mostrando sus tilosas garras. ¡Cuidado, Solín! El ave de rapiña se alejó, cantando lúgubremente. Calimán y Solín se incorporaron con gesto de angustia contenida. ¡Era ella, señor! ¡Es la princesa Jazmín transformada en un ave! ¡Catón de sacarnos los ojos con tus filosas garras! ¡Quédate quieto! ¿Qué pasa ahora? ¡No te muevas! Diente que no has visto nada, pero alguien se acerca por nuestras espaldas. ¿Alguien? Sí, escucho a la yerba o lo gira cada paso. Se acercan a nuestras espaldas. ¡Quédate quieto y no hagas nada hasta que te lo ordene entendido! Sí, señor. Aunque creo que sería mejor hecha de correr. ¡Quédate quieto! Ellas se acercan. Calimán permanecía tenso, con los músculos hinchados, dispuesto a defenderse de cualquier ataque. El pequeño Solín temblaba, pero no vio un solo músculo de su cuerpo. Los pasos fueron escuchados ahora con mayor claridad. Calimán escudringaba con sus azules ojos y cuando se dio cuenta que alguien estaba ya... Calimán, sus espaldas giró rápido. Tuvo una mano armada de filoso puñal, que amenazaba con clavarse en su espalda. Quieto, quieto. Las recias y musculosas manos de Calimán se cerraban como grilletes de acero en el brazo del misterioso agresor. La mano que empuñaba el puñal se abrió, obligada por la fuerza de Calimán. El puñal cayó al suelo y un golpe de tajo hizo rodar al agresor. ¡No, no, señor! ¡Mírame, señor! ¡Mírame, señor! ¡Es el criado chino! Y ahora sabremos quién le ordenó matarnos por la espalda. Calimán nació bruscamente por el cuello al criado chino y lo levantó con fuerza hasta quedar muy cerca de él. ¡Señor, por favor! ¡Déjame, señor! ¿Quién te ordenó atacarnos? ¡Responde! ¡Responde aprieto hasta hacerte saltar la lengua! ¡Nadie, señor! ¡Nadie me ordenó atacarnos, señor! ¡Estás mintiendo! ¡Lo juro, señor! ¡Lo juro! Solo que pensé que la una de los asesinos del tigre de Hong Kong la tenía atacado antes de que me atacara a mí. Pero no sabía que eran tú, señor. ¡Lo juro! ¡Lo juro, señor! Calimán aflojó la presión de su mano contra el cuello del criado y lo miró interrogante. ¿Vas a responder a mis preguntas o perderé la paciencia? ¡Yo contestaré todo, señor! ¡Todo! ¿Dónde está tu ama? ¿Dónde está la princesa Jasmine? ¡Oh, señor! ¡Tú mismo la has visto! Hace un momento estaba aquí, luego cambió su cuerpo y huyó, estando entre las sombras. ¿Quieres decir que esa ave de rapiña que escapó era tu ama, la princesa Jasmine? ¡Sí! ¡Sí, señor! Mi ama tiene poderes diabólicos. Puede convertirse en pájaro cuando desea. Ella era lo juro, lo juro, señor. ¡Lo juro! Calimán no podía dar crédito a las palabras del criado chino. Era imposible que aquella mujer transformara su cuerpo en el de un ave de rapiña. ¡Estás mintiendo! ¡Juro que digo la verdad, señor! Mi ama tiene poderes, pactos con el diablo. Las volmas de cuerpo en el de cualquier animal. ¡Te dije que era una hechicera! No por eso que me ordenó tener un alcohólico en el té, para que no se enterara, señor, de lo que iba a ser esta noche. ¿Sabes dónde fue? Oh, señor, no me preguntes eso. ¡Responde! Lo diré, señor, lo diré. Mi señora fue a la gran misa de medianoche, a la misa negra, que esta noche convocará los malos espíritus. ¿Dónde? ¿Dónde se reúnen para ese pagano reino? Señor, por favor, no me obligues a confesarlo. Me matarán, me matarán si lo digo, señor. Si no lo haces, ahora mismo te reunirás con tus antepasados. Bastará que cierre mi mano en tu garganta. No, no, señor, no, no, háblale, háblale. ¡Habla, pues! La misa negra, de medianoche, se celebra en la pagoda de Gakumura. ¿La pagoda de Gakumura? Sí, señor. Los paráticos tiranas le salen la sagrada estatua del gran Buda de Kama Suntra. Esta noche habla una víctima. ¿Víctima quién? La mujer que te acompañaba. ¿Pagás y Shani? Sí, señor. Los paráticos la han secuestrado esta noche para sacrificarla en la misa negra. ¿Qué van a hacerle? La transformarán su cuerpo en el de una vencia. ¡Recorda! ¡Sí! La verdad, señor, la misa negra siempre necesita de una víctima. Y esta noche la mujer que te acompaña es la víctima, señor. Señor, tenemos que salvarla. Por supuesto. ¿Y este hombre nos llevará allá? No, no, señor, no. Yo no tengo paz a la gran pagoda del Gakumura. Ese está reservada para los fanáticos, solo para los que pertenecen a la secta del tigre de Hong Kong. ¡Me llevarás allá! Calimán presionó con fuerza en la garganta del criado chino, que sintió que la vida se escapaba entre sus labios. ¡Sí, señor! ¡Me llevaré, me llevaré! Bien, bien. Vamos de una vez. Solín, será mejor que te quedes aquí. No quiero exponerte al peligro. Señor, ¿quieres mayor peligro que estar en esta casa embrujada? No, señor. Iré contigo. Iré contigo. Bien, entonces, en marcha. Nuestro amigo nos servirá de guía. Vamos. La gran pagoda del Gakumura estaba iluminada. Los hallones untados de resina ardían en los muros de piedra laterales. Se escuchaba el tam-fam de los tambores. Centenares de fanáticos pertenecientes a la secta del tigre de Hong Kong se reunían aquella noche. La imponente estatua del gran Buda de Kamasuntra se veía iluminada con las antorchas. Todos los fanáticos llevaban extraños adornos y pieles de tigre de bengala cubriendo sus cuerpos. Tocaban los tamborcillos, golpeándolos con huesos humanos, mientras tres hombres con extraños tatuajes en los brazos y en el pecho, al parecer sacerdotes orientales, oraban ante un pequeño cesto de mimbre que permanecía sobre una columna. Tres sombras se deslizaban sigilosas entre los huesos reales. Alimán, Solín y el criado chino que procuraban no ser descubiertos. ¿Qué es lo que hacen esos fanáticos? Preparan la ceremonia, señor. Les hacen botes, les dan ante un cesto donde está guardada una serpiente venenosa. Solo esperan que la víctima se ha traído al altar del Buda de Kamasuntra. Que en este caso es Tagasishani. Sí, la traerán aquí y después transformarán su cuerpo de una serpiente venenosa. Bien, esperaremos ver a Tagasishani para salvarla del más espantoso sacrificio. Observemos mientras tanto. Lejos, en ese mismo instante, en la desconocida guarida del tigre de Hong Kong, el escultor Lee Hara hacía sonar el gong anunciando su presencia. Y de entre las sombras aparecía la siniestra figura del tigre de Hong Kong, envuelto en pieles de tigre y llevando como máscara una cabeza disecada de la fiera asesina. ¡Oh, venerable tigre de Hong Kong! ¡Honorable y poderoso tigre de Hong Kong! ¡El humilde Lee Hara te saluda y te hace saber que Calimán ha muerto! ¡Estás equivocado, Lee Hara! ¡Calimán no ha muerto! ¡Oh, venerable tigre de Hong Kong! ¡Yo mismo ver cuando su cuerpo se hundí bajo el agua! ¡Lo anojamos al mar junto a los alesifes de coral para que lo devoraran los tubulores! ¡Idiota! ¡Calimán se salvó! ¡Una mujer! ¡La princesa Jasmine! ¡Lo ayudó a librarse de la muerte! ¿Qué? ¿Calimán no ha muerto? ¿No ha muerto? ¡No! ¡Eres tan idiota que no has podido eliminar a ese extranjero! ¡Pero descuida! ¡Que esta noche, Calimán ha caído en una nueva trampa! ¿Dónde está el Calimán o venerable tigre de Hong Kong? ¡Decíbelo! ¡Para yo mismo matarlo! ¡Matelo con mis manos! ¡Escucha pues mis órdenes! ¡Escucha como has de matar a Calimán! ¡P ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Esto es lo más impresionante que he visto Sí, centenares de fanáticos se hayan reunidos Nos tocan los tamborcillos borrados con piel de tigre Verás en sonar validos de huesos humanos Otros danzan en torno a una carrera noquera colocada en el centro de la pagoda Y esos tres sacerdotes están rezando ante una serpiente venenosa Y la estatua del gran Buda de Kamasutra parece algo fantasmagórico De pronto los tambores dejaron de sonar Y los cantos rituales se apagaron Calimán interrogó al criado chino Dinos, ¿qué sucede? Ha llegado el gran momento, señor ¿Qué? Ahora Tlailán a la víctima Mira, Calimán Los sacerdotes Estapan el cesto de mimbre Y por ahí se asomó una serpiente Ha llegado el momento del sacrificio Tenemos que salir de aquí ¡Quieto! ¡Quieto! Tenemos que huir Si no lo que vamos a presenciar nos volverá locos No podemos evitar gritarles del olio Y entonces nos descubrirán ¡Huyamos, señor! ¡Huyamos! Calimán Mira Ahí está en ya, Tagasichani Es verdad, sí Atada con la ropa hecha a pedazos Tagasichani Tagasichani Al parecer víctima de un narcótico Avanzaba como autómata Y al fin Era colocada junto a la figura del gran Buda de Kamasuntra Uno de los sacerdotes se acercaba llevando entre las manos Una extraña vasija de barro Le darán A verle un blebaje maligno Luego su cuerpo se transformará en el de una bestia, señor Bien, ha llegado el momento de salvarla Ahora precisamente ¿Cómo podrá salvar Calimán A la bella Tagasichani del sacrificio? ¿Y qué trampa prepara el tigre de Hong Kong Esa misma noche contra Calimán? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el tigre de Hong Kong Y recuerde Donde se haya una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN XEW La voz de la América Latina desde México 900 kilohertz ¡Gracias!